En la mañana de Pablo Aquilera, comienzan los misterios de Pudamelamela. ¿Se acuerda que le dije al comienzo que tenía una historia que quería recuperar? Porque a ella le robaron en su casa y pasó algo extraño. Hola Laurita, gusto de saludarte. Hola Pablito, un gusto. Oiga, ¿qué pasó? Porque esto fue con su papito, ¿qué pasó? Sí, pues mi papá murió hace harto tiempo y yo vivo como en una parcela. Y resulta que en la noche, antes que me entran a robar, yo sentí a mi papá porque mi papá estuvo enfermo mucho tiempo. Y él arrastraba sus chalitas. Yo lo sentí en la noche. Me fui a acostar y como a las 3 de la mañana, mi papá me dijo que me levantara. Ah, ¿te lo dijo? Sí, él me dijo clarito, levántate, me dijo. Que yo me levantara. Pensé que estaba soñando y sentí el ruido. Y mi marido se levanta, abre la puerta de la cocina y nos encontramos con el tipo alto. Estaba con mi marido y con mis dos niñas vivos. Ah, ya. Mi papá, siempre que pasa algo, cuando yo tengo algún problema, él se aparece. O sea, bueno... Nunca he podido hablar con él directamente, pero sí lo siento en muchas partes. Igual lo he visto una sola vez, pero... ¿Y cómo lo viste? Es de cuerpo presente, pero no enfermo. Ya, ya. Y bueno, de niña siempre me pasó eso. Ahora ya no le tengo miedo, pero cuando niña, sí, le tenía miedo a... ¿Te daba miedo? A lo que yo no conocía, sí. Y hace muchos años, la primera vez, cuando yo tenía 14 años, yo tengo una tía que se mató. Ay. Y ella fue la primera persona que yo vi de cuerpo presente. Yo la vi igual. A veces he visto otras personas, pero no me hablan. Pero lo de tu papá fue increíble porque realmente lo salvó de un asalto. Sí. Y menos mal que el ladrón no reaccionó con agresividad o violencia, ¿no? No, es que como nosotros vivimos en una parcela, igual tenemos una pistola. Ah, lo enfrentaron armado. No, ya. Abrió la puerta y ya yo estaba con la pistola. Al final ella andaba con cuchillo y todo. Pues ella era más grande que mi marido, igual. Ya, pues, Laurita Pistolera, muchas gracias por tu historia. Ya. Gracias, Fablito, un gusto. Igual, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, igual. Gracias por ver nuestro video. Comenta y suscríbete para saber las novedades. Comenta y suscríbete para saber las novedades.